¡Aplausos! Que ha jugado conmigo Cansado de tanto perder en el amor Yo prefiero estar solo La que me quiera, sí La que no se acabó La que se fue, se fue La que llegó, llegó Ya no tengo la oscuridad Y el toco ya no viene más Ya no quiero llorar, sufrir de ti Por un amor que no es real Ya perdí todo el miedo al mar Ya no me importa la un plagal Ya me quise ese nudo que no pudo Mi corazón es sanar Analizando bien Si me quieren yo quiero Espero el amor pero no me desespero Me aprendí bien el juego La que me quiera, sí La que no se acabó La que se fue, se fue La que llegó, llegó Ya no tengo la oscuridad El toco ya no viene más Ya no quiero sentir llorar Sufrir por un amor que no es real Ya no tengo miedo al pagar Ya puedo y no me importa la un plagal Ya me quise ese nudo que no pudo Mi corazón es sanar La que me quiera, sí La que me quiera, sí Dígame, nene Ay, qué pajón, cómo fue La que me quiera, mucho, mucho Yo me daré Sigo y sigo buscando Quien me quiera, pues yo no quiero perder La que me quiera, mucho, mucho Yo me daré Vamos con la mano arriba, arriba, arriba Estoy hablando de la gente del tú Esa que baila bonito No me canso de mirar Estoy hablando de la gente del tú A mí me gustará dar cuerpo en cultura Estoy hablando de la gente del tú Esa que está bailando bonito Me pone a temprar Estoy hablando de la gente del tú Porque yo ya no me resisto más Estoy hablando de la gente del tú Yo ya no le temo al poco Estoy hablando de la gente del tú Y se le ve Pa' que llegue yo y no Y que viva Cali Estoy hablando de la gente del tú Le damos ojitos negros Estoy hablando de la gente del tú Estoy hablando de la gente del tú La que quiere que la quiera Te estoy esperando aquí Estoy hablando de la gente del tú Vive el amor Y sin compromiso mejor Estoy hablando de la gente del tú Se le ve Pa' que llegue yo y no Y entonces ¿De qué vale que mi amor te ha despegado? ¡Ay, ay, ay, ay! Dime qué ¿Cómo haces para olvidarte del pasado? Si no quieres Felices Que amas así ¿Qué quieres? ¿Qué hagas? Si te di lo mejor Si las noches de amor Son bienes fallos Dime si el no dormir Esperando por ti De tener en mi boca El amor a ti Ver un ave volar Descortar, descortar Respirar Paso el mar O creer Que el miedo de andar Y entonces ¿De qué dané que mi amor te haya entregado? Dime qué Dime qué ¿Cómo hacer para olvidarte del pasado? Si cambié mi ser Por amarte a ti ¿Qué quieres que haga? Si te di lo mejor Si las noches de amor No tiene valor Dime si el no dormir Esperando por ti Esperando por ti Esperando por ti El tener en mi boca Para olvidarte del pasado Para olvidarte del pasado ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pero no te acerque del pasado Pero no te acerque del pasado Pero no te acerque del pasado Por tu amor Ya cambié No me dejes caer Sálvame Explícame Que debo hacer ¿Qué quieres que haga? ¿De qué quieres que haga? Porque te di lo mejor ¿No te acerque del pasado? Regresa contigo Y está entregándote un corazón entera Que solo sueña contigo Regresa conmigo Y si no viene hasta a mí yo me puedo morir Y a mi corazón como te lo digo Regresa conmigo Conmigo, conmigo Y yo te digo Dame otra oportunidad yo te lo pido mi amor Regresa conmigo Dime que valió la pena que mi amor te diera Y está Vamos, vamos ¡Vamos! Miranza pide que vuelvas Ay, 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 si tú me quieres, ¿por qué me dejas? Ay, 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 te quiero querer y tú te alejas Ay, 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 aquí sí que hay Ay, 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 yo quiero que ustedes canten el toro Pero con la mano arriba, con la mano arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, eso Y el más vida que vuelva, toro, toro Ay, 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 ese corito me encanta más Ay, 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 porque yo ni si sabe cantar Ay, 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 qué alegría es la que hay Ay, 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 ay